Si de llorar tus ojos ya se ha cansado Hasta que es que Dios me ha olvidado Paciente espera el que va Tu fe ya va a pasar Pues los que esperan nunca serán avergonzados Paciente espera el que va Tu fe ya va a pasar Y pronto tú ganas Cuatro días Cierro robado Titéleton Cierro robado